Pese al aumento de los operativos realizados por la policía en Buenaventura, la comunidad de La Palera ha denunciado el incremento de la venta de bazuco en la zona. Son varias las quejas de la comunidad del sector de La Palera por el incremento de presuntas ventas de bazuco que se han establecido allí y que a pesar de los controles de las autoridades continúan la comercialización de estas sustancias según el comandante de la policía. Un ilícito que según el coronel Héctor Triviño ha sido uno de los más golpeados en los últimos días, sin embargo aún no se ha erradicado del todo. Se han adelantado las actividades investigativas con el ánimo de hacer los allanamientos, los registros, los controles y pues va a ser una de las tareas que vamos a adelantar muy prontamente. El oficial aseguró que las autoridades han realizado dos operativos en este sector donde se ha logrado desmantelar algunos lugares donde se expenden esas sustancias, sin embargo se iniciará una lucha fuerte para controlar el microtráfico, anunció la policía. Segundo concurso Historia de Ganadores Apuestas Unidas del Pacífico 14 años Envíeme una carta contándonos qué ha logrado hacer con el dinero ganado en el chance Anexele 15 mil pesos en colillas dos ganadoras, iguales o mayores a 3 mil pesos realizadas en julio y gánese un millón de pesos. Se reciben las cartas hasta el 31 de julio. En Apuestas Unidas del Pacífico sí paga apostar. 14 años ha sido felices a muchos ganadores.